El federal de Lomas de Zamora, Alberto Santa Marina, encabezó un allanamiento en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para investigar por qué las cámaras de seguridad de la terminal aérea realizaron un seguimiento al fiscal Nisman cuando arribó al país. El hecho se produjo el 12 de enero, estas son las imágenes, días antes de que el fallecido Nisman presentase su denuncia por encubrimiento a la Presidenta de la Nación. Según la agencia Telam, un empleado de la aduana que trabaja en Ezeiza fue detenido por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La causa por el presunto seguimiento de Nisman con las cámaras de seguridad de Ezeiza se inició a principios de febrero por una denuncia del fiscal Guillermo Marijuán.